Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del activo. Y sí amigos, seguro que habéis oído hablar del activo, del pasivo, del patrimonio neto. Bueno, pues hoy vamos a profundizar en qué es el activo, para qué nos sirve en contabilidad y bueno, qué información nos puede dar de nuestra compañía. ¿Y qué es el activo? Pues el activo son los bienes, los derechos y otros medios que puede tener la compañía que están enfocados o dirigidos a generar riqueza en un futuro. Así cuando hablemos en términos de contabilidad, hablaremos que el activo son todos esos bienes, derechos que hemos adquirido con anterioridad, que ya tenemos dentro de la compañía y que nos van a servir para generar riqueza en un futuro. Y es que un activo siempre tiene potencial de generar ingresos dentro de una compañía, bien por el uso de ese activo, bien por la venta de ese activo o por el intercambio de ese activo por otro que sea interesante para la compañía. Y estos activos al final, dentro de nuestras cuentas, bueno, pues tienen una equivalencia monetaria y bueno, hay una serie de criterios que tenemos que tener en cuenta para saber, calcular cuál es ese valor que tienen nuestros activos. Podemos utilizar el coste histórico o el coste que tenía ese activo en su momento. Podemos hablar del valor razonable de ese activo. También podemos hablar del valor neto realizable. Podemos hablar del valor actual, del valor en uso, del coste de venta, del coste de amortización, del coste de transacción atribuible a un activo o pasivo financiero. También podemos hablar del valor contable o en libros. Y por último, también podemos contar con el valor residual de un activo. El activo en la contabilidad. Importante que sepamos que el activo forma parte de los elementos patrimoniales de una compañía. Estaríamos hablando del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Así pues, los elementos patrimoniales son el activo, ya hemos dicho, lo que posee la empresa, el pasivo, lo que debe, y el patrimonio neto, que son esos recursos financieros de la propia empresa. Debemos saber que el activo será igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Y qué debe cumplir una cuenta para que la podamos considerar como activo? Primero, el evento que ha generado el activo debe haber ya terminado. Segundo, que la empresa tenga el control del bien, del recurso o del derecho. Y por último, que el fin del activo sea la obtención de beneficios. ¿Y cómo podemos clasificar los activos? ¿Clasificación de los activos? Bueno, pues dentro del balance de situación se clasifican los activos de la siguiente manera. El activo real será la suma del activo fijo más el activo circulante. ¿Y cuál es el activo fijo? Pues estamos hablando de ese activo que va a permanecer en la compañía más de un año. Estamos hablando del activo inmovilizado. Así que ya ves, amigo, la contabilidad fundamental para tu negocio, pero también es fundamental para tu negocio. Y te lo digo así de claro, estar suscrito a este canal. Por aquí abajo te aparecerá un nombrecillo. Si no estás suscrito le das que soy yo, pum pum, aceptas las notificaciones y te llegarán vídeos. Y oye, tú decides cuál te interesa y cuál no. Eso sí, te vamos a dar toda la información que necesitas para conseguir hacer rentable tu negocio. ¿Necesitas información contable? La necesitas, pero una vez que la tengas, saber qué medidas son las que hay que tomar y cómo tienes que afrontar los retos de tu negocio, eso lo vas a conseguir estando suscrito a este canal. Así que venga, suscríbete. El activo fijo o activo inmovilizado es ese activo que va a permanecer en la compañía más de un año. Y dentro de ese activo podemos hablar del activo material, que serían los activos tangibles a largo plazo, como podría ser una maquinaria, un terreno, una nave. Los activos en curso, que son activos todavía en proceso de producirse, en montaje, en adaptación, en reparación. Activos en curso, estaríamos hablando de activos en proceso de montaje, de adaptación o de construcción. Activos inmateriales, estamos hablando de activos que no son físicos, como puedan ser propiedad intelectual, marca, derecho de autor. Activos financieros, estamos hablando de inversiones que hace la empresa, estaríamos hablando de permanentes si van a permanecer más de un año en la compañía o estaríamos hablando de temporales si permanecerán en la compañía menos de un año. Después tenemos el activo circulante, que es igual al activo realizable más el activo disponible. ¿Y qué es el activo realizable? Es el que consideramos que se puede transformar en dinero en un corto plazo. Hablaríamos, por ejemplo, de las existencias, que en un corto plazo las vamos a vender y estaríamos hablando de los deudores, que son esas facturas que tenemos pendientes de cobrar. ¿Y qué es el activo disponible? Pues es ese dinero que podemos tener en caja o en nuestra cuenta corriente. A la hora de ver un... Es importante fijarnos en el tipo de activos que tiene una compañía y, bueno, pues en su capacidad para hacerse líquidos, para transformarse en dinero. Estamos hablando de que los activos tangibles, los físicos, pues es más difícil o cuesta más tiempo transformarlos en liquidez que, por ejemplo, un activo financiero. Y un activo financiero, pues costará un poco más en convertirse en liquidez que los activos disponibles, que son completamente líquidos. Desaparición o pérdida de valor de un activo. Depreciación o pérdida de valor del activo. Es importante saber que los activos pueden depreciarse, pueden perder valor y pueden perderlo por el uso, pueden perderlo por la vida del activo o también por una obsolescencia tecnológica del mismo. Cuando tenemos un activo que pierde valor con el tiempo, estamos hablando de un activo depreciable. Hablamos del inmovilizado. ¿Y cuáles son las diferencias entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto? El activo, ya lo hemos visto, son esos bienes y derechos que tiene la compañía y que están enfocados a la generación de riqueza en un futuro. El pasivo es el conjunto de deudas y obligaciones que figuran en el balance de situación y, bueno, pues que son esas obligaciones que tiene el negocio. Según la exigibilidad de ese pasivo, tendremos el pasivo no exigible, que son los fondos propios de la compañía y, por otro lado, tendremos los exigibles y, dentro de los exigibles, tendremos los pasivos a corto plazo y a largo plazo. Y el patrimonio neto, que consistiría en las aportaciones que hacen los socios, en esas reservas que tenga la compañía y también en esos beneficios que no son distribuidos a los socios de la compañía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y, bueno, si te interesa todo este tema del que estamos hablando, de contabilidad, aquí tienes la lista de reproducción de contabilidad. Adiós, adiós. 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 ¡Suscríbete!